Han tenido que morir cientos de civiles palestinos, de los cuales más de 150 son niños, como estos masacrados mientras jugaban en una playa para que tras 15 días de ofensiva en Gaza, Naciones Unidas se atreva a señalar a Israel por crímenes de guerra. Hay sólidas posibilidades de que se haya violado la ley internacional, de manera que podrían constituir crímenes de guerra. Palabras que Israel ya ha calificado de acusación precipitada, según su representante en la Comisión de Derechos Humanos, producto de un impulso emocional de la alta comisionada. Pero no un impulso, sino muerte en avalancha, ha barrido la franja de Gaza, lluvia de bombas e incluso por la acción de certeros francotiradores que han asesinado a civiles desarmados en plena tregua humanitaria. La Amnistía Internacional lo que está pidiendo es una investigación independiente, bajo mandato de la ONU, que sea pronta y que sea imparcial. De confirmarse que se han producido crímenes de guerra, sobre Israel caería todo el peso de la justicia internacional, con graves consecuencias diplomáticas. La Corte Penal Internacional podría, llegado el caso, decretar penas de prisión contra las autoridades civiles y militares israelíes que han ordenado actuar contra civiles. Aún así, los ataques israelíes persisten y, con ellos, imágenes de familias enteras de Gaza muertas. Hoy, el posible reconocimiento de estas pérdidas humanas como crímenes de guerra ni siquiera trae consuelo a los palestinos.